vale wow va a llegar mucha gente aquí amigos va a llegar mucha gente aquí y no sé si pueda a ver ya tenemos una kill wow porque hay 50 ve lo que te digo a veces la escopeta pega y a veces no pega es una cosa como saludos en el chat porque va a quedar enregistrado en el chat y ese camper que onda vamos a dejar nuestro cochito aparcado por aquí lo dejamos de la mejor manera por si hay una operación 3-2-3-2 que tenemos que salir corriendo estaba dormido no no como no lo vi vamos a buscar nuestro lucito que dejamos por ahí arriba pero esta partida está full minero le dije mira quizás no sé el crack ahí está otra mina más ah pero las minas me están haciendo están haciendo efecto en este server tiene escopeta me ups lo han pisado ese crack por favor déjame dejar de buggearte tanto coño vamos a ver adiós ¡G-G-X-T! ¡G-G-X-T Crack! A ver, estas dos bombitas me hacían falta A ver, también la verdad es que también me hace falta esta mira Creo que esta steel también me hace muchísima falta Y nada, nada más amigo, muchas gracias la verdad Bueno, ¿qué vas a hacer? Porque la zona te va a matar Bueno, yo mientras voy buscando balas aquí Esto es como el tiro al pato ¿Ustedes conocen ese lo del tiro al pato? ¿O no lo conocen? Esto es sencillo amiguitos, mira Ustedes se ponen aquí así, a campear Visual, abajo ¿no? La zona ya lo empezó a matar Entonces salimos de la zona ¡Piom, piom, 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 piom! ¡Prrr! ¡Prrrra! 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 Y la zona lo seguía matando ese crack Ahí estamos, ¿ves? A ver, amiguito, necesito balas AR Necesito de esto ¡Oh, muchas gracias crack por ser tan cooperativo! Ahí tenemos otro Vamos allá Aquí tenemos otro crack ¡Prrra! ¡El otro también! Vamos allá Y ahora me acaban de dar el sniper Let's go Me acaban de dar el snipito, amigos Vamos allá, cracks ¿Vale? Estabas en mi puesto, amigo Ese es mi puesto, ¿vale? Mi puesto Mi sitio Mi sitio Ahí juego yo ¿Qué haces en mi sitio? A ver si íbamos respetando un poco No A ver 13 kills El otro cracksito Es que no sé dónde están, amigo Vamos a ver De allá abajo tienen que venir, ¿no? ¿Cómo empezó? Aquí tiro al pato Ahí, mira Ah, me acabas de quitar la kill ¡Qué triste, amigo! No, eso sí fue sad y triste, crack ¡Qué triste, crack! ¡Qué triste, crack! Let's go, amiguitos Aquí estamos 31 puntitos Bueno, amigos Recuerden Stream de lunes a sábado En Facebook Recuerda suscribirte Y dejar tu like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!